Una mala noticia, se pinchó el globo. Está sumando amigos con la gente de Huracán. Perdió Huracán. Juan Carlos Fernández, que termina tardes. A ver, Juan Carlos, ¿qué pasó en la noche de la Sudamericana? Simpática la relación, simpática para el que no es de Huracán. Y está sufriendo la gente de Parque Patricios. Ni que hablar lo que debe estar sufriendo Gustavo Alfaro, ¿no? Que es el técnico que todavía no asumió que lo va a hacer. Esa es la pregunta. ¿Lo va a hacer? El viernes estaría firmando su contrato. Lo vio desde el palco. En realidad lo sufrió, lo padeció papelonazo internacional de Huracán ante Libertad. También en este resumen tenemos a Atlético de Tucumán, que en contrapartida ganó su partido en Bolivia. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán sufrió una durísima goleada por 5 a 1 ante Libertad de Paraguay en el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. El globo sufrió las ausencias de sus principales figuras, tales como el arquero Marcos Díaz, Fritzler y Montenegro y con Néstor Apuso como DT Interino. El flamante entrenador Gustavo Alfaro fue testigo en el palco de los dobletes de Tacuara Cardoso y Santiago Salcedo y el restante gol de Antonio Vareiro. En el entretiempo, Mariano González y Romero Gamarra protagonizaron un altercado en el túnel y en la segunda parte el calcu se fue expulsado tras una durísima falta. Panorama negro para Huracán en la Copa. En la otra vereda está Atlético de Tucumán, que se trajo un triunfazo de Bolivia. En Santa Cruz de la Sierra el decano venció 3 a 2 a Oriente Petrolero tras un segundo tiempo vibrante. Los goles. El Pulguita Rodríguez, Bruno Bianchi y el grito agónico de Fernando Sanpedri, que desató el delirio tucumano. En tanto independiente recibirá a Deportes Iquique a las 21.45 en el Estadio Libertadores de América. 3, 2, 1. En tanto independiente recibirá a Deportes Iquique a las 21.45 en el Libertadores de América. El rojo que viene de dejar en el camino Alianza Lima buscará ante los chilenos estirar el buen momento con el cual cerró el campeonato de primera división.